Los avances logrados en el mundo sanitario, de la alimentación y de la salud nos ha permitido alcanzar unas cuotas de esperanza de vida impensables hace unos años, pero además con una muchísimo mejor calidad de la misma. Si logramos además mejorar el estado de bienestar junto con un mayor avance en el estado emocional, social y de la salud, mejoraremos mucho más esta esperanza de vida. Si avanzamos en esto, lograremos mejorar la misma. La sostenibilidad supone conciliar la satisfacción de las necesidades del presente con la satisfacción de las necesidades del futuro. La sostenibilidad supone un cambio de paradigma tanto para las empresas, las productoras, como para los consumidores. Concretamente en el mundo de la empresa, significa que la empresa no solamente debe mirar por la maximización de valor para el accionista, sino también para todos los grupos de interés, para todos los denominados stakeholders. Yo estoy convencido de que el talento senior es una fuente de competitividad para las empresas, no solo por lo que pueda suponer de ayuda y de inspiración para el talento joven, sino por la aportación que el talento senior pueda tener en sí mismo. El tema es que no lo tenemos posicionado mentalmente, ni quienes pueden ofrecer ese talento ni quienes pueden demandar ese talento. Yo creo que hace falta un entorno legal, financiero, fiscal, muy claro, para que el talento senior pueda seguir desarrollando su actividad de manera independiente y de manera autónoma, en muchos casos. y también hace falta un entorno de conocimiento en el que el talento senior sepa o pueda pensar o pueda ubicarse en donde puede ser útil y, por otra parte, quienes puedan requerir de ese tipo de servicio, véanse en cuestiones culturales, de entidades sin beneficio o en las propias empresas, que sepan dónde y a quién pueden dirigirse para poder tener acceso a ese talento. El aumento de la calidad de vida y del bienestar social están produciendo indudablemente un cambio en nuestra sociedad. A eso se le añade una mejora en los avances científicos y médicos que nos presentan una sociedad más longeva y más sana. Ello está produciendo unos nuevos paradigmas relacionales entre los agentes sociales y, indudablemente, también entre la población de mayores de 55 años, creando unas nuevas situaciones y unas nuevas oportunidades. También unos nuevos desafíos y unos retos que tenemos que estar en condiciones de poder afrontar. Cada vez más la gente de más de 65 años tiene mayor poderío económico y, además, tiene unas ganas increíbles de viajar, de moverse y de conocer. Ya se acabó el Abuelo Mirahobras. Ahora lo que nos apetece o lo que les apetece es mirar monumentos y dar vueltas por el mundo. Es por esto que toda empresa que haga programas específicos para gente de 65 años o más y que, además, cumplan las condiciones que estos requieren, pues tendrá una ventaja competencial increíble. Así que, ya sabes, a preparar programas que nosotros estamos dispuestos a acogerlos. Estamos viviendo un momento apasionante para la mujer. Ser mujer hoy es poder adoptar el rol que tú decidas, pero para ello también es necesario tomar conciencia de todo nuestro potencial, exprimirlo y conseguir así cada una lo que quiera en los más variados ámbitos profesionales que antes, sin embargo, no serán ajenos. Las oportunidades son para quien las busca y lucha por ellas y, por eso, precisamente, porque todas esas oportunidades están cada vez más a nuestro alcance, quiero recordaros que es nuestro momento y que 65 y más está aquí para apoyarnos. La nube es el gran habilitador de la transformación digital de las empresas. Las pymes que se digitalizan tienen un incremento de productividad de hasta un 25%. Las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, en concreto, aquellas de la inteligencia artificial deben ser el gran estímulo para los seniors para un mayor gusto de ellas. ¡Gracias por ver el video!